Las bases de datos se crearon a partir de la necesidad de programas para resolver problemas y que estos programas necesitaban guardar su información. El problema radica en que la información para cada programa era almacenada en un formato específico y por lo tanto no era posible compartir la información porque los datos no eran compatibles. Los programadores se veían obligados a exportar la información a los diferentes formatos que cada aplicación requería, lo cual era difícil y a veces imposible. Esto llevó a tener varias copias de la información en diferentes formatos, lo cual causaba redundancia e inconsistencia. Como solución a estos problemas llegó el sistema de gestión de bases de datos, a través del cual se podía proveer datos de diversas aplicaciones y con él llegaron también las bases de datos relacionales. Este modelo, gracias a su coherencia y facilidad de uso, se ha convertido en el más usado desde los años 80. Las bases de datos se caracterizan por Independencia de los datos Los datos no dependen del programa, por lo tanto cualquier aplicación puede hacer uso de ellos. Seguridad de acceso y auditoría Un sistema gestor de bases de datos debe permitir que tengamos un control sobre la seguridad de los datos. Reducción de la redundancia Es la existencia de duplicación de datos Al reducir esta al máximo, conseguimos un mejor aprovechamiento del espacio y evitamos las inconsistencias entre los datos. Integridad de los datos Valores reales que se almacenan y se utilizan en las estructuras de datos de la aplicación La aplicación debe ejercer un control deliberado sobre todos los procesos que utilicen los datos para garantizar la corrección permanente de la información. Consultas complejas optimizadas La optimización de consultas permite la rápida ejecución de las mismas Acceso concurrente por parte de varios usuarios Muchas personas se pueden conectar ya sea en forma local o en línea Soporte para control de transacciones y recuperación de fallas Se conoce como transacción a toda operación que se hace sobre la base de datos Las transacciones deben por lo tanto ser controladas de manera que no alteren la integridad de la base de datos La recuperación de fallas tiene que ver con la capacidad de un sistema gestor de base de datos de recuperar la información que se haya perdido durante una falla del software o en el hardware Independencia del hardware Están disponibles para ser instalados en múltiples plataformas de hardware Hay diferentes bases de datos Entre ellos están las bases de datos columnares Estas son las bases de datos NoSQL Más parecidas a las convencionales bases de datos relacionales Almacenan datos estructurados en columnas individuales Con el lugar en las tablas Se utiliza para datos generados por máquinas Debido a que son demasiado grandes para un solo computador Para hacer alguna consulta rápida También tenemos las bases de datos documentales Este tipo de bases es el almacenamiento de documentos en lugar de datos estructurados Son buenas para datos no estructurados como texto abierto de una carta o de un correo electrónico Y para datos semiestructurados como documentos académicos También está la base de datos gráficos Utilizan una estructura gráfica que es esencialmente un diagrama de las relaciones dentro de los datos en lugar de tablas Sirven para aplicaciones web que deben proporcionar información muy rápidamente Como las de compras o las de online K-Value están diseñadas para el desarrollo simple y fácil de aplicaciones Son buenas para situaciones donde necesiten trabajar con aplicaciones que se puedan desarrollar rápidamente Y donde todas las demás consideradas son secundarias Utilizan el lenguaje XML El cual es el lenguaje subyacente web Y de muchos otros sistemas de intercambio de información Para definir la estructura de datos Son buenas para la gestión de datos Que no se pueden obtener con cualquier otro tipo de base de datos Y un buen partido cuando se tiene una gran cantidad de datos En formatos no tradicionales como video y audio En la actualidad Las bases de datos son fundamentales para que una empresa o institución Mantenga sus relaciones Las bases de datos son una herramienta indispensable Para encontrar la información de forma más rápida Y con menos riesgo de pérdidas También proporcionan ventajas como rapidez y actualidad en la información Y con menos riesgo de Hodgk Y con menos riesgo de aplicación Que no se convierte en las extremidades Y con menos riesgo de aplicaciones Y con menos riesgo Y con menos riesgo de aplicaciones Y con menos riesgo delprogram Que no se convierte en www.histo-raining Altyaz Al